Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. ¿Quién ganará el conflicto entre Rusia y Ucrania? Nueve meses sin pausa y un pronóstico de cuándo acabará. Estados Unidos se añaló a Rusia de ser responsable indirecto del proyectil que cayó en suelo polaco. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Exactamente en una semana se cumplen nueve meses desde que la invasión rusa en Ucrania marcara un nuevo punto de partida en un conflicto que se remonta a 2014. Los intentos por abordar en una mesa de negociaciones las discrepancias no han trascendido y ninguna de las partes ha vuelto a dar señales concretas para ceder. La incertidumbre y ansiedad invade no solo a las más de 7,4 millones de personas cuya única salida para salvaguardar su vida fue buscar refugio en otros países, sino también para quienes esperan algún día poder retornar a su país de origen. El interrogante de cuándo acabará el conflicto y cuáles de las partes en disputa terminará ganando se plasma en una escala global. Si bien es cierto que Rusia se acerca el año desde que ingresa sus tropas a suelo ucraniano y empezó a adjudicarse regiones como Saporilla, Gerson y el Donbass. La respuesta de Cube ha estado también medida por una contraofensiva y reconquista de algunos territorios. El papel de la comunidad internacional y los intentos de países aliados por mediar en las hostilidades tampoco han pasado desapercibidos, pero sin mayores avances. Para algunos analistas, predecir cuál de los dos actores se llevará la victoria resulta en un asunto difícil a corto y mediano plazo por varias características. Rusia tiene una superioridad aérea y de lanzamiento de proyectiles de gran alcance. Con el incremento de armas que ha recibido Ucrania, se ha nivelado la situación. Sin embargo, la infraestructura energética de este último está muy afectada, explicó Luis Alberto Villamarín, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Señor presidente, colegas, buenos días. Tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Los países candidatos de Montenegro, Albania, Ucrania y la República de Moldova, Georgia, Lichtenstein, Mónaco y San Marino se suman a esta declaración. Señor presidente, la Asamblea General se pide tomar una decisión sobre el proyecto de resolución que se titula promover la promoción de vías de recursos y reparaciones por la agresión contra Ucrania. Con este título, la resolución trata de explicar su finalidad y lo que quiere lograr. Quizás sea útil dar sus antecedentes. Explicaré por qué entendemos que esta resolución es necesaria, que es lo que hace y lo que no hace. De esta forma, quizás, poder aclarar ciertas interpretaciones indebidas como las que acabamos de oír. ¿Por qué apoyamos esta resolución? La respuesta es muy directa. La agresión ha ocurrido. El 2 de marzo de este año, la Asamblea General, con una mayoría abrumadora, confirmó que la Federación de Rusia cometió una agresión contra Ucrania en violación del artículo 2.4 de la Carta, un acto internacionalmente ilícito que ha golpeado en el corazón del sistema de las Naciones Unidas. Todo el mundo está viendo directamente la matanza de civiles inocentes, el blanco de hospitales, escuelas, hogares a diario. La destrucción es sobrecogedora, sobrecogedora, los daños enormes y está haciéndose cada vez mayor cada día. Bajo el derecho internacional, el Estado responsable tiene la obligación de dar reparaciones por los daños causados por su acto ilícitamente erróneo, ilícitamente, internacionalmente ilícito, perdón. Y para preparar ese proceso, tienen que registrarse apropiadamente de esos daños y perjuicios. Y la rendición de cuentas supone que tiene que pasar de la víctima al agresor y no hay ninguna duda de si debe de pagar Rusia, sino más bien de cuándo pagará y la cantidad. En segundo lugar, ¿a qué hace esta resolución? La resolución recomienda meramente la creación por los Estados miembros de Ucrania de un registro de los daños. Ese registro servirá como un depositario de evidencia de todos los tipos de daños. Hay precedentes para ello. Como todos sabemos, la resolución también reconoce la necesidad de crear en cooperación con Ucrania de un mecanismo de reclamación internacional de reparación por los daños como segundo paso. Señor presidente, permírasenos recalcar desde un primer momento que esta Asamblea General no es un órgano judicial y que sus resoluciones deben iniciarse tal y como se señala en el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, con la finalidad de promover la cooperación internacional en el ámbito político y alentar al desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Y para fomentar la cooperación internacional en materia de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción, por motivos de raza, sexo, idioma o religión. La resolución adoptada por esta Asamblea General, por lo tanto, representa la voluntad política, representan la voluntad política de los Estados y de ninguna forma pueden constituir una base jurídica para definir actos ilícitos, internacionalmente ilícitos, conscientes de que este tipo de acción iría más allá de su mandato de responsabilidad. Señor presidente, el proyecto de resolución que tenemos ante nosotros y que aparece publicado con la asignatura A barra S11 barra L6, por una parte, no consta de suficiente fundamento jurídico ni tampoco concuerda con la práctica extravecida en la Asamblea General, mientras que por otra parte, tan solo promovería un programa divisivo dentro de este órgano. Además, si se adoptara este proyecto de resolución, sentaría un precedente peligroso que permitiría que esta Asamblea General pudiera bendecir la creación de un mecanismo de reparación o recurso que no sería ni gestionado ni rendiría cuentas al propio órgano por el que se crearía. En este contexto, quisiera que no se olvide que las potencias coloniales causaron enormes daños y sufrimiento a los pueblos de los Estados en desarrollo actual. Hemos de recordar también las interferencias externas pésimas en los asuntos internos de Estados soberanos, tales como intervenciones extranjeras e invasiones en Asia, África, América Latina y el Caribe. Y estos Estados que han sufrido por esas injerencias exteriores, colonialismo, esclavitud, opresión, medidas coercitivas unilaterales, bloqueos ilegales y otros actos ilícitos internacionalmente, también merecen un derecho al recurso a las vías de reparación y la justicia. Y deberían abordarse por medio de los procesos jurídicos pertinentes. Los Estados soberanos no deben verse obligados de ninguna manera a tomar partido de forma específica respecto del conflicto actual en Ucrania, Etonia, Finlandia, Islandia, Lituania, Noruega, Suecia y mi propio país, Letonia. Señor presidente, el 24 de febrero de este año, Rusia lanzó su invasión brutal a gran escala de Ucrania, en violación flagrante del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En esta guerra de agresión, con la ayuda de Belarus, Rusia ha violado deliberadamente el derecho fundamental de todos los Estados a la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Además, esta agresión ha causado un sufrimiento inmenso al pueblo de Ucrania. Ucrania ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 17 millones de personas se han visto desplazadas. Ucrania ha perdido más del 40% de su PIB. Actualmente, más de 3 millones de ucranianos deben sobrevivir sin agua, electricidad, saneamiento ni calefacción. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.